Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo de Mateo 24, versículos 6 al 8. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Señor Jesucristo en su sermón profético lo enfatizó, y es algo que no se puede pasar por alto en el tiempo presente. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecería. Habría epidemias, mortandad y hambre. Las mismas aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Todos, sin excepción, debiéramos estar alistándonos para las mansiones que el Señor ha ido a preparar para los que lo aman. Aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. Todos los desastres que ocurren y que su frecuencia va en aumento, lo que hacen es dar a conocer la desesperación del que los produce, porque su tiempo se está terminando para que se le aplique su castigo. El que produce tales eventos es Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Su objeto, el del diablo, consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos, destruye las mieces casi maduras y a ello sigue la hambruna y la angustia, propaga por el aire, emanaciones que causan daño en los pulmones y todo el organismo humano y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. No deje que Satanás lo distraiga de la obra de preparación para la venida del Señor. El tiempo de Satanás para obrarse acerca a su fin. Todo lo que sucede son señales de que el fin muy pronto viene. Usted prepárese, entréguese al Señor y Él le redimirá. Deseo que el Señor le dé paz y felicidad siguiendo su voluntad. Bendiciones sean en su vida.